Hijita linda, hoy te recojo del cole, espérame donde siempre. Juanita, ¿qué te parece si esta noche no salgo a taxiar y nos escapamos tú y yo para vivir al fin nuestra noche de pasión? Ay, Pepe, qué pesado. Tan rico que estaba durmiendo. Pepe, Pepe, qué picarón. Es una muy buena idea, mi rey, pero recuerda que tú y yo tenemos una meta que cumplir. Tienes razón, mi amor, pero necesito un incentivo, pues. ¿Qué mejor incentivo que nuestro futuro juntos? Es verdad. Te veo en el almuerzo. Te amo. Yo también te amo, mi rey. Compadre, mi hijita es lo máximo. Le he dicho que le voy a invitar a comer una salchipapa, así que yo te dejo en las lomas y, bueno, de ahí me voy a recogerla. ¿Qué te pasa, hermano? No sé, compadre. Es que siento que chambeo, chambeo y no recibo una recompensa. Juanita es muy noble y amorosa, pero hasta ahora no suelta prenda. Aguanta, 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 aguanta. ¿Me estás diciendo que tú y Juanita todavía... Naca la perinaca. Pero es que eso no puede ser. O sea, no es posible que ustedes piensen en proyectarse un futuro si todavía no han tenido intimidad, compadre. Lo que dices es cierto, compadre. ¿Qué pasa si a la hora de la hora no pasa nada? ¿Estás diciendo que puedo hacer un papelón? Jamás, compadre. Jamás dudaría de tu virilidad, de tu potencia, de tu ímpetu. Tú eres un macho men, hermano. Tú también, compadre. Lo sé, lo sé. No, no, no. A lo que me refiero es que pasa si a la hora de la hora en la intimidad resulta que no tienen química. ¿No crees? Conozco casos. Hoy mismo hablo con Juanita, compadre. A mí me gusta cómo te mueves. Tú tienes ritmo y sabor. Y la noche te pasa un tanto si la me gusta te va a dar. ¡Ay, Teresa! ¿Qué haces a ti? ¿Cómo que qué hago acá? Yo vivo acá. Ay, sí. Lo que pasa es que anoche no pude dormir. Me morí de dolor de cabeza. Pero, ¿qué pasó? ¿Te peleaste con Gaspar? Eso a ti no te importa. ¿Preparaste el almuerzo? Ah, es que no me dejaron para el diario. Pero podías agarrar de la bodega. No se me ocurrió. ¿Abriste la bodega? Hoy no. Pero, ¿para qué te comprometes a hacer algo que no vas a cumplir? Porque este es el colmo. Este es el fin de los tiempos. Dios santo. Todo lo tengo que hacer yo. Ay, ¿quién se ha creído esta? Sí. Hola, mi amor. Se me quemó el arroz. ¿Ah? Teresa vino y se molestó conmigo porque no había preparado el almuerzo. Pero es que nadie me había dejado para el diario. Y como también tenía que atender la bodega, se me hizo un mundo y me paralicé. No te preocupes. Pido un poquito de la brasa. ¿Te parece? Ay, gracias, pispito. Eres mi héroe. Jonita. Mira, hay algo de lo que tenemos que hablar. Sobre lo que nos pasa como pareja. ¿Qué es ese algo? No falta intimidad. Ay, vas a seguir con eso, Pepito. Mira, yo te entiendo, ¿ya? Pero este no hace un momento. ¡Ey, ey, ey! ¿Se puede saber qué cosas has hecho con las cuentas? Hola, ¿no? ¿Qué haces acá? ¿Te volviste a pelear con el Gaspar? No, estamos mejor que nunca. Volví por otros motivos y me encontré a la señorita roncando en el sillón. Sin haber hecho las compras del mercado. Sin haber cocinado y sin haber abierto la bodega. Ay, ya te dije que me sentía mal. Ay, sí. Bueno, a Richard le acortaron las vacaciones y me está atrayendo a mi criatura divina en cualquier momento. Bueno, bueno, voy a pedir un pollo a la brasa cortado en muchas partes. Ya, ven conmigo a la bodega. ¡Ven conmigo a la bodega! ¿Pero qué son todos estos garabatos? Pareces que lo hacen mal a propósito para confundir. ¿Y por qué lo haría mal a propósito? No sé, porque en medio de todo el desorden es difícil controlar. Ay, siempre estás pensando mal de mí. Me tienes muy mala voluntad. Sí, ¿no? ¿Por qué será? Han abierto tarde, ¿no? Sí, tuvimos un pequeño percance, pero ya estamos listas para atender con todo el amor a nuestros clientes. Qué bueno. Dame una lata de atún, por favor. Una lata de atún. Una lata de atún. Ah, una lata, una lata. Sí. Una lata, una lata. Ahí está. Rápido. Ahí está, ya está. Ahí está. Gracias, cóbrate. Chao, nos vemos. Espera, falta tu vuelto. Yo le doy, yo le doy. ¿Vuelto? No me digas que ha vuelto a bajar de para siempre. No está, mi nombre es un poquito. Gracias, gracias. Vuelvo pronto. ¿Esta lata de qué es? Ah, esa lata. Esa lata, esa lata es para las donaciones. Ah, ¿no vas a dar? Es para los niños pobres. A los niños. Sí. Ya, entra, ya entra. Muy bien. Muy bien, gracias. Y no entendía, prima. El Xavi estaba obsesionado. Me acosaba, no me dejaba en paz. Se cambiaron los papeles. ¿Y tú que no me dijiste que estaba en la casa? Igual ibas a quedarte si no tenías a dónde ir. Además, me prometiste que habías aprendido la lección. Y que te convertiste en otra persona. Es verdad. Es más, ahora me he dado cuenta y estoy segura que Pepito es el hombre de mi vida. ¿Y por eso le armaste la trampa al Xavi? Para vengarte. ¿Vengarme de qué? De la trampa que te armamos él y yo en el Hotel Cielo. Ay, de mí me acuerdo. Qué bueno. Ay, entonces Pepito querrá formalizar, ¿no? ¿Eso dijo? Ay, qué bonito, Juana, por fin. Me vas a poder acompañar en la cocina. Alguien que me pueda ayudar. Es magnífico, ¿sabes qué eres tú? Cuando termines de alistarte, me vas, buscas, ¿ya? Me buscas y vamos al mercado. Anda pensando que cosita queremos cocinar. Ay, sí, sí. Sí. ¿Cocinar? ¿Mercado? Ay, Teresa y Yolinda me quieren como su sirvienta. Ay, no, 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 no. Pepito me tiene que dar mi lugar. Sí. Ay, no. Mi rey he recapacitado y tienes razón. Seré tuya esta misma tarde. Ay, ay, ay. Pobrecito. Con lo cansado que está, no me costará nada que se quede dormida. Compadre, contesta, pues. Se está manejando. Claro. Y de Juana, a ver. Mi rey, he recapacitado sobre lo que dijiste ayer y tienes razón. Seré tuya esta misma tarde. ¿En serio dice eso? ¡No! 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 ¡Suscríbete!